Los diputados de la oposición en el Congreso Estatal se mostraron abiertos a que la discusión inicie. La diputada perista Luz Helena Govea hizo un llamado desde la tribuna para que este tema se abra a debate en todo el país. El argumento de la legisladora perista fue que con la legalización de este cultivo y el consumo de la cannabis se daría un golpe al crimen organizado. Para ello se apoyó en varias estadísticas, parte de lo que dijo. Se abre la postura de tratar a los adictos como enfermos y no como criminales, ya que la labor de la policía se ha enfocado a detener a consumidores y vendedores en fragancia, pero además los detenidos vendedores son fácilmente reemplazables en sus puntos de venta y los detenidos consumidores tienen que ser liberados. Una encuesta a más de 300 consumidores de marihuana reveló que dos de cada tres han sido extorsionados por la policía. No podemos permitir que la oposición a la legalización sea la falta de información sobre el tema. Por ello, la necesidad de que ante la realidad de lo que está ocurriendo se deba realizar un análisis completo de las implicaciones sociales, políticas y de salud que traería la legalización del consumo, producción y distribución de marihuana. Para la coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista, Beatriz Manrique Guevara, la legalización de la marihuana pudiera ser una solución al problema del narcotráfico en el país. Escúchela usted. En muchos puntos del mundo, no solamente en Norteamérica, estamos hablando de puntos en Europa, Croacia hace poco hizo una reforma. La preocupación es que el campo mexicano llegue tarde a un mercado mundial incipiente, pero que podría convertirse en un mercado potencial para México. Y que en lugar de combatir a balazos a quien haga esto, los llevaríamos a la legalidad y le quitaríamos de las manos a la delincuencia organizada un mercado que para ellos es multimillonario. Entonces, creo que es momento de reflexionar y de no estar en discusiones bizarras, en discusiones anacrónicas con respecto del uso de la marihuana y pensar si estamos como país haciendo lo correcto con respecto de un mercado potencial y del campo mexicano. El PRD quiere ir más allá de acuerdo a lo que dijo su coordinador parlamentario en Guanajuato, Isidoro Basaldua, la legalización total y absoluta. Así lo planteó. Para uso lúdico, recreativo, de salud, para ciencia, para medicina, saludamos la resolución de la Suprema Corte y estamos seguros que ha sembrado un sin precedente o un antecedente muy importante para que en los estados, para que en el interior de la República podamos ubicar a quienes quieran hacer esta actividad y les digamos cuál fue el procedimiento que hicieron los cuatro que interpusieron su procedimiento para que la Corte, su amparo, para que la Corte pudiera resolver que tienen ese derecho como todas las mexicanas y todos los mexicanos. Estoy contento, estamos contentos en el PRD, bien.